Mi siguiente invitado es el alcalde de La Chorrera, Tomás Velázquez Correa. Alcalde, buenos días. Inicio de la vacunación. Circuito 8.5 está en la Escuela Zayda Z. Núñez, en el corregimiento de Guadalupe. Alcalde, buenos días. A ver, vamos a tener al alcalde de La Chorrera. Recuerden, hoy, Circuito 8.5 inicia la vacunación. Para allá se está trasladando el ministro Luis Francisco Sucre. Va a estar con el alcalde Tomás Velázquez Correa, alcalde de La Chorrera, en este arranque del proceso de vacunación. Alcalde, buenos días. Buenos días. A ver. No, sí, estamos acá directamente desde la Escuela Zayda Z. Núñez, en el corregimiento de Guadalupe. Una de las escuelas de los 18 corregimientos que se van a estar sirviéndole a la comunidad. Hoy empezamos el tema de la vacuna. Bueno, él está en esta escuela, Zayda Z. Núñez. Vamos, señor ministro. Alcalde, ¿cuántas personas van a vacunarse o deben vacunarse en estos, en los próximos cuatro, tres días? Hasta el día sábado. Alcalde, Tomás Velázquez. Bueno, estamos con el alcalde de La Chorrera. Mirando a aquellos pacientes que necesitan rampa y todo lo demás. Así que todo eso lo hemos estado previendo desde hace un mes. Sí, vamos a empezar porque tenemos problemas de comunicación para que nos mantengamos en un solo lado donde nos escuche bien. Porque, uno, ¿cómo va a ser este proceso? ¿Hasta qué día? ¿Cuántos centros de vacunación van a haber? Chorrera, al igual que San Carlos o al igual que Chepo, ¿va a tener lugares donde va a haber barrido general? Es decir, ¿lugares de difícil acceso donde va a haber vacunación a toda la población mayor de 16 años? Normalmente, prácticamente nosotros, los 18 corregimientos tienen escuelas accesibles. Se da el caso de Capira, que tiene zona montañosa. Sí, hay una comisión que se está encargando de ello y que está atendiendo a toda esa población. En la que conversaba con un profesor que es el que está encargado de esa coordinación y ellos efectivamente iban para esa área en estos momentos. Pero aquí, en la Chorrera, todas las escuelas prácticamente tienen acceso, todas las personas, ¿no? No tengo una área específica así, que es de zona montañosa, donde haya que llegarle. Es decir, por ejemplo, las áreas de Sanguenga, la Arenosa, todo esa área que es un poco difícil de llegar. ¿Qué van a la escuela de Sanguenga? ¿Qué van a la escuela de Sanguenga? La Arenosa va a la escuela de Arenosa. La de acá de Amador va a la escuela de Amador. O sea, todas están cubiertas. Todas están cubiertas. ¿Cuántas personas esperan ustedes vacunar en este periodo y hasta qué día va a ser la vacunación en la Chorrera? Más o menos 30.000 personas, ¿no? Entre profesores, personas de más de 60 años. Hasta el domingo, hasta el día domingo. ¿Van a ser cuatro días? Sí. Desde hoy hasta el domingo. La pregunta, alcalde, personas que tienen problemas para llegar a estas escuelas. Hay, como ha habido en la Ciudad Capital, transporte. Nosotros tenemos busitos, tenemos logística para ellos, de transporte. ¿A dónde hay que llamar? A la Junta Comunal. A la Junta Comunal. Todos los representantes están coordinando ese tema. La Junta Comunal. Alcalde, inicia entonces este periodo de vacunación en la Chorrera y poco a poco se van normalizando también ciertas actividades. ¿Cuáles unas se van a abrir a partir del lunes? Yo quería mandar un mensaje con eso, Fernando. La verdad que sí, nosotros acá hemos hecho un trabajo. Yo creo que el trabajo ha sido efectivo precisamente para minimizar el contagio. Pero nosotros no podemos relajarnos ahora que le están dando la oportunidad de abrir todos estos bares, cantinas y salas de baile, de presentaciones artísticas. Debemos mantener la gordura y debemos mantener todo lo que nos dice el sistema de salud en materia de bioseguridad. Porque de eso depende de que esto no vuelva a hacer un rebrote. Entonces, tenemos que tomar ejemplo los países vecinos como Costa Rica y Colombia que tienen un rebrote y no saben cómo contenerlo. Entonces, nosotros no queremos que haya que violar. Porque, pues, usted sí fue bastante rígido al principio. Yo hablo de esa apertura de lunes porque la gente que violó la cuarentena y los toques de queda, pues, se les puso a marchar y a limpiar la chorrera. Es decir, por eso ese relajamiento, pues, que causa preocupación, yo creo que no solamente en las autoridades municipales, sino en todos nosotros. Es que gracias a eso, a esa estrategia que montamos, es que nosotros pudimos, podemos disfrutar hoy que la provincia de Panamá oeste ha ido bajando paulatinamente y realmente ha sido efectivo. Y prueba de ello que la vacuna no nos la pusieron desde el primero, que yo creo que merecíamos por todo esto que se había hecho, que nos vacunaron de primero. Más o sin embargo, comenzaron con otro circuito. Pero no importa. Lo importante es que hoy estamos acá viviéndola y que esperando, pues, que surta el efecto que está surtiendo en todos lados y que Panamá oeste, pues, esté libre de COVID. Bueno, me informan, por ejemplo, que en la escuela José María Barranco la vacunación ha sido rápida y ha sido buena. Sí, igual que acá. Lo demás están respetando mucho los dígitos de la cédula, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues, es bastante fluido y hay muchas personas que están cooperando, que están las agustas técnicas en pleno, aquí más los voluntarios y todo lo demás. El municipio prácticamente ha aportado el 50% del personal para repartirlo en las diferentes escuelas y que trabajen de la mano con los representantes con regimiento. Alcalde, si yo tengo más de 60 años, ¿puedo ir a la escuela más cercana que tenga? Si resido en La Chorrera, ¿puedo ir a vacunarme? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Después que resida acá en La Chorrera, puede ir ya sea con un recibo de luz y se le está aceptando. Esas son palabras de la gobernadora. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, a los enfermos crónicos? Eso sí no se está atendiendo acá. Casualmente, ahora que llega el ministro, es una de las preguntas primarias que tengo porque se me han acercado varios. Sí. Y primordialmente tengo que hacerle esa pregunta apenas llega, porque realmente la gobernadora me dijo que no. A los enfermos crónicos parece que le tienen un trato especial controlado, no sé. Sí. Pero hoy en las escuelas no se está atendiendo. Otra cosa importante, alcalde, que creó confusión en la ciudad. Los maestros van a vacunarse en la escuela donde laboran. ¿Qué pasa con los administrativos de las escuelas? Bueno, esa es una pregunta que sí la puede contestar la gobernadora. Ellos tienen que someterse al bloque cuando les toque. Los maestros sí tienen esa excepción, los que trabajan ahí. Bueno, alcalde, pues más de 30 mil personas van a vacunarse en el distrito de La Chorrera, en todos sus 18 corregimientos. Va a haber un centro de vacunación en cada uno de los corregimientos de La Chorrera. Así es. Así es. Por lo menos en los corregimientos urbanos, mucho más. En el corregimiento de Barrio Balboa hay dos centros. En el corregimiento de Barrio Colón hay dos centros. El corregimiento de Guadalupe tiene dos centros también. O sea, son corregimientos que son bastante grandes. Pero realmente la organización que hay en cada corregimiento me parece excelente. En cada escuela, perdón. Por ejemplo, el caso de Guadalupe es interesante porque tiene un pedazo a cada lado de la interamericana. Se está haciendo tanto de una acera como de la otra. Así es. Así es. Se ha tomado en cuenta ello. Lo de allá del sur y lo del norte. Lo del norte acá en la salida Z y lo del sur allá en la escuela de Alto San Francisco. Ok. Listo. Alcalde Tomás Velázquez Correa, gracias por esta participación y este arranque del proceso de vacunación en La Chorrera.